Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cienchica Plus. Ahora les traigo un video un poco diferente porque les voy a hacer una pregunta a los integrantes del plus y les voy a explicar, miren, estoy aquí escondida porque no quiero que me escuchen, espero que no me escuchen nadie porque yo les voy a explicar, por ejemplo, el significado de esa pregunta. Yo les voy a preguntar qué es lo que tienen en medio de las piernas y yo sé, yo sé, yo se estoy diciendo niña, esas cosas no se preguntan, pero en realidad lo que tenemos en medio de las piernas es la rodilla si lo tomamos por ese lado, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ellos, ellos, o sea, quiero ver sus reacciones y a ver que me dicen así y así, ¿qué es lo que se dice? Entonces, de eso se va a tratar este video. Les voy a hacer una, esa pregunta la voy a dar por el blog, le voy a hacer esta encuesta y después quiero ver sus reacciones. Así que, vamos ya para allá con el primero. Comenzamos la encuesta Dayana, ¿qué tenés en medio de las piernas? En medio de las piernas, en las rodillas Niña Célida, ¿qué tiene usted en medio de las piernas? Y aquí comiéndome una rica paleta David, ¿te voy a hacer una encuesta? David, una pregunta, ¿qué tenemos en medio de las piernas? En medio de las piernas, en las rodillas ¿Algo más? No, no, no ¿Vas, tío? Patricia, ¿qué tiene usted en medio de las piernas? En medio de las piernas, en las rodillas ¿La cintura? No, sí, la rodilla Vengo plis de porque todos me están contestando bien Yo creo que me ligan, o sea, que se quedan así ¿Por qué me haces esta pregunta? Pero todos me están contestando como es Pero todavía faltan algunos de los muchachos A los que les quiero hacer la pregunta Tal vez no van a salir todos Porque otros no están Pero la mayoría creo que les voy a hacer la pregunta Y no sé, me siento así como Cuando veo esa expresión en sus rostros Yo digo O sea, que los pongo nerviosos Me gusta hacerlos sentir así Pero Vamos a seguir preguntando Y ojalá Ojalá que Que Me digan Uy, eso, y eso, y eso Así que A continuación Tendremos a la señorita Iris Iris ¿Qué tenés en medio de las piernas? ¿Qué tenés en medio de las piernas? Nada ¿Nada? No Segura que nada Mirate bien, mirate bien Este, el vestido No ¿El qué? ¿Decir? Digo No No Digo Sí Eso, ¿eh? Vos decíle Y yo te digo Sí o no Eh Que me da pena Este ¿Cómo digo? Ay, no Este Digo Sí Que me da pena El cachotero No No sé Toda Sí Las rodillas En medio de las piernas Sí Esto se llama pierna Y esto se llama Nosotros me conocemos como pierna Entonces eso es un medio Y ahora ya tenemos al caballero ¿Qué tenés en medio de las piernas? No sé No sé No sé Ah, el pantalón No ¿Qué voy a decir? ¿El qué? De que tiene uno un boxer O sea Más o más Está Por lógica Está bien ¿Verdad? Ajá Pero no es eso No es eso Este Ya me lo hiciste Ya ¿Por vencido? Sí Porque Puedes sacar el boxer No No Estás vencido Lo que tenemos en medio Lo que tenemos en medio En medio de las piernas Son las rodillas Porque levanta Levanta Sí Alfa La pierna Es esta Pero nosotros le decimos pierna a esta Entonces en medio de las piernas Y esta es la pierna Esa es la pierna ¿Eso nada para mí? Oye, me lo hiciste Ya te voy a dejar Hola Hola ¿Qué tenés en medio de las piernas? Nada 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 ¿Qué? Ah No No ¿Nada? Segura No sé No sabes ¿Quién sale? No No Un moñito No No ¿Quién? No No Segura No 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 sé Las rodillas ¡Ala que me muero el pelo! Joven Kike ¿Qué tiene usted en medio de las piernas? ¿En medio de las piernas? Sí ¿Qué tengo en medio de las piernas? Sí La rodilla ¿Sí? Yo quiero decir ¿El tundun qué tiene? El pantalón y el cócter No No Señorita Ángela Dígame Señorita ¿Qué tiene usted en medio de las piernas? No ¿En medio de las piernas? ¿En medio de las piernas? ¿Ahorita? No 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 Sí, en medio de las piernas No en el medio de las piernas no por eso pero es que la pregunta que me estás haciendo en medio de las piernas la almohada cuando duermes no porque qué es lo que tiene por ejemplo ahorita 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 y siempre pues esto es un incentivo quizás por lo que me estás preguntando porque no te puedo responder en medio de las piernas es de pensarlo o qué o te digo bien solo ah la verdad no sé no sé porque no sé qué responder mejor lo dejamos así porque no voy a dar una mala respuesta va, está bien Don Hueso que tiene ser en medio de las piernas que tengo en medio de las piernas quiere que le diga o segura si un gran espacio no seguro es su respuesta definitiva si es mi respuesta definitiva tengo un espacio en medio de las piernas bueno entonces ya pudieron ver todas las expresiones de los muchachos algunos se sorprendieron otros se asustaron otros me contestaron bien ay no pero ahí estuvo divertido yo me divertí bastante o sea yo quería chistar y chistar como decimos porque algunos me quedaban viendo como aquí en decir qué pregunta es eso no se puede decir aquí en cámara o cosas así verdad me daba bastante risa y yo sé que ustedes también se divirtieron al ver las expresiones de los muchachos y como dijo Don Elmer esto va como con doble sentido verdad pero como se lo expliqué al principio de que o sea tenía que preguntar algo así porque si no es así no podía haber una expresión en ellos pero si es con el sentido y yo sé que tal vez a algunas personas no les va a gustar esta como bromita por lo mismo verdad pero yo no sentí que estuviera así tan pesada porque luego les expliqué ahí y me dijeron ah si tenés razón pero como al momento a uno que le están preguntando algo o sea uno se queda así como ay que resfondo y no queda chance de pensar algo más y fue por eso que decidí hacer este video y si tienen digamos otra preguntita que no sea tan 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 me la pueden poner ahí o agarrar y hacer otro medio así porque la verdad me gustó eso bueno entonces he llegado al final de este video y espero como les dije que les guste y si no pues ahí ponganme su comentario yo también voy a leer esto pero no, no, no les gustó me despido de ustedes queridos hijos me los cuiden donde quiera que estén y que los bendiga siempre así que nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.